Buenas noches, bienvenidos a la visita de Yagüereco, Canal 8. Bienvenidos a Yagüereco, Canal 20. Tenemos invitación a través país también, donde van a estar llegando gente, porque es una fiesta... Otro teta, ¿cuáles? ¿Cuáles son artistas, danzas, artistas locales, artistas departamentales? Y es la fiesta del pueblo, entonces... Gracias. ¿Cuáles son artistas, danzas, 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 danzas... ¿Cuáles son artistas, danzas, 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 danzas... ¿Cuáles son artistas, danzas, 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 danzas... ¿Cuáles son artistas, danzas, 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 danzas... ¿Cuáles son artistas, danzas, 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 danzas... No me llamo a la Pocoy, sábado 23 en Arate y domingo. 24 en día, no me llamo en mis patas, ahora veis un pronóstico hoy. No me llamo que está aquí, el presidente de la Comisión Vecindal, Nicará y Lauro Lindigas. Así que, ahora te llamo en el día domingo, yo te llamo en la primera vez en el Día del Folkroyo, incluida dentro de las actividades. Yo te llamo en el Día del Folkroyo, yo te llamo en la actividad, yo te llamo en la actividad, yo te llamo en la barrio, yo te llamo en la Jínez, Peteada, Upea Gina Peteín, tema importantísimo, Upea Oicotadía, Domingo, Caaru, Javeiro, Uerecojina, la elección de la reina del folclore, Abayoye, Yapotape, Domingo, Caaru, Peaco, Plazape, son jurados de otras localidades los que van a estar en ese día para apuntear a la más bella, a la que represente mejor al folclore paraguayo. Jatushal Actividad, están todos invitados, todas las colonias unidas, todo el departamento, porque tenemos artistas también que están llegando de la gobernación, tenemos también la joven internacional, una cantante espectacular, Cintia Carreras, que también ya la gente le conoce, y es una fiesta grande, está una fiesta grande en Bellavista que fue declarado interés cultural por el municipio de esta comunidad, por eso la fiesta es del pueblo, no solo del barrio Buenavista. Y están todos invitados, la fiesta va a ser el 23 y 24, dos días de folclore en el barrio Buenavista. Upea Oicotadía, 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 Aguillé, Zebe Vabea Oicotadía, Pala, Barrio Buenavista, Upecara y Eduardo Ríos, Nia-P-M, Anguiruquera, Mangmayteni, con los colegas de Radio Alternativa, Canal 20, Canal 8, con el compañero Maracuña, con el amigo Toto Díaz, con el director de Radio Alternativa, Canal 20. muchas gracias invitación muy especial a todos muchas gracias en nombre también de las autoridades municipales auténticamente nuestro día del folclore sábado 23, domingo 24 un saludo cordial a la gente linda a los televidentes de canal 8, canal 20 un saludo cordial gracias